Un hermano de Araceli, ¿a poco el novio que trae no nada más le quiere sacar los billetes? No, yo lo quiero mucho, ¿eh? Yo lo quiero mucho porque la hace muy feliz mi carnal, este... Pues siempre me invita, me invita al estadio, o sea, no solo es gomita, mi carnal me invita al estadio y también no me puede invitar a Las Vegas porque estoy chico todavía. Pero pues este, la hace muy feliz con los viajes, con todo. O sea, no eres interesada, ¿no? ¿No eres celoso con tu hermana? No, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho y pues este, es mi amigo, que checho. A mí se me hace que a ti también te hace feliz. A mí se me hace que sí. No, es que cuando van a Las Vegas me trae gorra, zapatos, saben lo que me gusta. Entonces, pues yo llevo una buena amistad con él y si llegan a cortar algún día, pues él sabe que es mi amigo. Para que les siga atrayendo cosas, no más que... Qué buen mensaje. Sí, 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 yo lo quiero mucho y no, no soy celoso. A un principio sí, pero... ¡Ah, qué larga! ¡Primera, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, espero que te la pases muy bien! Y él no es celoso, pero yo sí soy celoso, ¿eh, mamá? ¡Yo sí soy celoso! ¿Y qué le dices tú? Pues yo le digo que yo no lo quiero ver ahí. Yo no lo quiero ver en mi casa. ¿A ti no te trae cosas cuando se va de viaje o qué? No, a mí no me trae nada. No, no me quiere traer nada. Porque no te quiere, eres bien mala onda con él, por eso. Ay, ajá. Porque están en la sala y no bajas a saludarlo ni nada. No, tú eres el que no bajas a saludarlo. Pues yo porque me levanto bien tarde. Yo porque no. Es que yo me levanto bien tarde. Entonces yo bajo y, ah, pues ahí estás, que Checho ya está, me conoce cuando es un short. ¿Y qué es lo que no te gusta? ¿De qué, Checho? De que cuando le hablo me ignora. La goma. ¡Ah, no! ¡Ah, no! La goma, ¿eh? La goma. Porque ya no es la gomita. Ya cuando están enojados es la goma. La goma. Y entonces, ¿qué quisieras arreglar? Pues yo quisiera arreglar que cuando está su novio no me ignoren. Primero, desde entrada. Ajá. Es que quiere toda la atención, chabana, la piscina. Allá, ajá. No es cierto. No, yo no quiero toda la atención. Nada más quiero que me pongan atención cuando les hablo. Vamos a poner atención. Quiero respeto. Abrazos, no palas. No, no, mejor no. ¡Ja, ja, ja! Espera, hermanito. Como deseo que quieres de las posadas, espérame, ¿qué? Es que no te alcanzo. Chiquito hermoso. Quiero decirte con todo mi corazón que eres alguien muy especial para mí, bebé. Desde que naciste, te cargué entre mis brazos y te he adoptado más que mi hermano, sino mi niño precioso. Jamás te ignoraré. Siempre estás presente en mi mente y en mi corazón, mi amor. Te amo, mi vida. Perdóname, señor. ¿Te lo chicharearon? ¡Que termine el novio! ¡Que termine el novio! Dile, si tanto me quieres, termina tu novio. ¡Ay, no, ya! También hay que dejarla ser feliz. Siempre te he dicho te amo. Ah, sí, pero lo demás fue chichareado. ¡Ja, ja, ja! Y tú, ¿cómo sabes? Porque se escuchaba todo. Sí, lo que me gustaba. ¿Qué he escrito? Habla más bajito. ¿Qué hubo? Ya no comas cuando hable, mi amor. Señor, mejor pasemos a cosas mejores, ¿no? Bueno, gracias. ¡A la piscina! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Ya hay que poner ambiente! ¡Ya hay que poner música!